Cuadran todos. Esperamos por la salida. Seguimos esperando y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Lucha grande. En los primeros 100 metros, Chico Riqueño. A la delantera, medio cuerpo sobre el antillano, que le ataca adentro en el segundo lugar. A dos cuerpos. Para el tercero, Luchan Founder. También en esa lucha, mi nieto Kendal a un cuerpo. Queda quinto adentro, Cayo Lobo, seguido de Puchungo a Barra. El último a cinco cuerpos es de el átero. En los mil metros, Chico Riqueño. Cabeza al frente, el antillano. Ataca adentro y se empareja cuando van al poste de los ochocientos. A cuatro cuerpos. Para el tercero, Luchan Founder y Cayo Lobo a tres. En la quinta posición, mi nieto Kendal. Van al poste de los seiscientos. El antillano pasa al frente y despega a un cuerpo. Así van a los quinientos finales. Chico Riqueño no se rinde, vuelve a la carga afuera. Van a los cuatrocientos metros finales. El antillano, tres cuartos de cuerpo al frente. Chico Riqueño para el segundo a dos cuerpos. Cayo Lobo afuera. Adelanta en el tercero. Faltando doscientos veinticinco para el final. El antillano domina por tres cuerpos. Cayo Lobo avanza afuera. Adentro mi nieto Kendal. Aquí en los cien metros finales. Se defiende en la delantera el antillano. Ataca mi nieto Kendal afuera. Heladero. ¡Temendo final! Heladero y mi nieto Kendal. Discutan el primer lugar. Muy cerca en el tercero quedó el antillano. Oígame, tremenda llegada. Aquí entre el número siete, Heladero, y el dos, mi nieto Kendal. Y se informa aquí también que el jurado va a estar echándole un vistazo a la recta de llegada que estuvo intensa. Estaba el antillano en la delantera. Vamos a ver si podemos ver esa repetición cuando nuestro director la tenga por ahí disponible.